¡Qué maldito sucio este pana loco! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡No como vacío la pistola entera! ¿Qué te importa? Yo lo tomo nada también. ¿Qué te importa? ¿Qué? Es un maldito, eh. Pepo, usted me caía bien, pero usted como que... Yo a mí me importa que hable bien a las gatas como usted. Toma entonces, parle tiro ahí. Toma. Uno, dos, tres. Le quité 130 dólares, le quité 130 dólares. Yo lo mato. Un par de tiros ahí, entonces. Yo lo mato, yo lo mato. Toma, ¿quién es el equipo tuyo? Toma, pues voy para allá. Para yo ver acá. Compañero. Te mando. Ya, me llegó el compañero. Ah, sí, de una vez. Quieren venir a matar a mi equipo. Bueno, venga, llegue, ya mío, llegue. Y no hable tanto. Tienes que respetar, loco. Llegue y no hable tanto. Llegue y no hable tanto. Llegue y no hable tanto. Nos matamos los dos, buena rata. ¿Que nos matamos los dos de qué? Porque yo estoy aquí tombado. Vivito y coreano. Sí. Hasta de ti. Dile que te reviva, a ver. No lo voy a revivir, porque en verdad yo te mato sin tener que... Que está buscando y que yo vivo, eh. Oh. Pero no es a mí, si fuera yo te tuviera muerto. Eh, pero... Él te le metió 170.000 FPS, mae. Qué es lo que hayes. Estaba parado ahí, estaba llevando el bagna, el aim. Sí, no vi, no vi, no vi. Es el hermano, es el hermano. Ese ángel. Es verdad, sabes, mae? Sí, sí. Y tú no lo estás viendo. Y como quiera, y como quiera lo sé. ¡Oh! 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 ¿Vamos ver? Ya, le paramos. Pero sí, que tú mueras todo, porque ahí no le pegan ni un tiro ninguno. El robo estaba en 105 de vida. ¡Oh! ¡Estás hackeado! ¡Ah! Oye... Yo no sé, pero mate a Pepo. Y yo te mate a ti. Y perdiste. Déjale. No me importa. No me importa. Nosotros tenemos cuantas, todos. Ahora ese ángel es un rata, porque él acecha que Hellboy se vaya a cagar a loco y le coge de nada. Y le coge la computadora. Y él va a ganar misma computadora, eh. Claro. Y sabe más que Hellboy. Hellboy es un vicioso. Hellboy es un niño. Le dio a uno en la cabeza ahí. Que le dio a la mano. Se ha llegado. Se ha llegado. Se ha llegado, ¿viste? Se ha llegado. Se ha llegado. No, pero es enemigo mío. Cuidado de matártelo. Pero te mató tu componente. Ahí está. Pero tú estás muerto, Pepo. Cállate la boca. Diablo. Te lo pido infinita. Tienes cazaroso. Sí, esto todavía podía ser. Yo no sabía que eso se podía ser. Ni yo mismo. Yo no sabía, loco. Pepo. Yo no soy tú, pero yo estoy vivo. Yo estoy vivo. Mira esto. Bueno, aquí hay uno vivo ya, eh. Pepo, ¿y tú dónde estás? Que no te veo. Cállate. Cállate. ¿Quién es ese hueso? Es un maldita madre que me tomó. Cogí ahí. ¿Quién es el líder aquí? ¿Quién es el líder? Yo, ¿qué pasó? Hola, aquí no se tumba, debole. ¿Cabió, debole? Eri, Eri. Se me va a tumbar con gusto ahora. Luego uno maldita Kike. No, 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 Kike. Es de los buenos. ¿Y por qué me tumbó? Ahora viene Eri. Pero yo con algo. Pero cambió todo el segundo. Nada más para jugar dos minutos. Ahí, hay unos blancos. Ahí está. Acá. Yo le quité a 140 o no. Mira, a ese le quité. Le quité a 130 o no. Vamos a ver. Vale, más. Vale, más. Venga, más. Vale, más. Vale, más. Vale, más. Vale, más. El favorito le tiramos en mente allá. Me lo meto allá. Tumba a los rocos. Pues lo vol es el último que yo, le dan su equipo y su mano. Lo vol, lo vol ¿Van a seguir tú? Noooo vol, te van a sacar. No, no vol, te van a sacar. Madre mierda, lo sacalo, sacalo, sacalo ya. No, no lo saco, que se va a desasunar por los parantes de ellos. Se va a desafinar el de aquí para alante Ahora que se me tumban de nuevo No loco no te quille Ya Que le hacen de tumbar que es lo que ustedes dicen Por una tumbadita no es nada que el loco el dey que se va a pillar El ha tumbado dos veces y van dos malditas veces dos partidos y ya Si tu no puedes comer el amigo Que joder Si Ay dios loco porque cada vez que quedo yo y otro me dan un 200 Puede ser ángel y puede ser demonio Ok Si ángel te oye loco tenés todo Si Que tire palante Ay Que el mijo Que mierda Yo me imagino una discusión entre ángel y este Dos carajitos tóxicos Que diablo Que salgón Que salgón Que salgón Que salgón Que salgón Que salgón No 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 Yo me nudo que a pleito contigo solo pero son el mojo de los E3 No fuiste tú que me mataste No, yo Peppo fue Ajá, exactamente Peppo se siente orgulloso de matarse un padrato Claro Porque la gaji me mata a la mamá todos los días Ah, pero que mira un pan aquí No fuiste, no fuiste 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 Mira el 2 gol, 2 gol, tumba Ey, ey, con el 2 gol no, que pasa No lo haga a mi 2 gol Oye Ellos te matemos Joderlo, yo el que me maté Ah, que te lo agate Uy, yo que te lo agate ¿Quién es el guapo que siempre coge pa'ca? ¿Quién es por eso? Ya, pero vine yo pa'ca pensando que este era otro Aquí, además Esperamos Te lo agate Gracias.